Música Lejos de ti, pueblo querido, en mi canción te botaré Te diré que nunca olvido, y ya es que allí feliz pasé Concibo una franquicia que siempre da tu maré Llenándome de onda nostalgia al recordarte magoaré Guarambaré, pueblo florido, que yo jardín de la arenda Siempre por ti, con mis sustidos, andereje durante a pensar Guarambaré es una comunidad realmente paisajística, de gente trabajadora Y de paso visitamos la municipalidad, porque aquí el intendente con su segundo o tercer periodo Una muestra de que realmente está haciendo bien su trabajo Muy querido el ingeniero agrónomo Oscar Cabrera Ingeniero, recientemente hubo una reunión en la biblioteca municipal Donde quedó conformada la mesa directiva del Consejo de Desarrollo Distrital Bueno, nosotros hemos conformado el Consejo de Desarrollo Distrital Con la presencia de diferentes actores y diferentes sectores del quehacer de Guarambaré Ya sea de la industria, de las comisiones vecinales, de las instituciones educativas Del representante del Ministerio de Salud O sea, una serie de gente que está trabajando en diferentes áreas que hacen al desarrollo Y lo que queremos hacer con este Consejo es que cada uno aporte su idea De que planifiquemos de aquí en adelante cuáles son las acciones Que prioricemos cuáles son las necesidades Y en base a los recursos disponibles vayamos destinando De acuerdo a esas priorizaciones para el desarrollo y la solución de esos problemas Los problemas vamos a seguir teniendo, indudablemente Pero si trabajamos juntos y cada uno de su visión, de su ámbito de trabajo Ve cuáles son las necesidades más imperiosas Yo creo que ese va a ser el elemento fundamental para recabar la información Y llevar las soluciones que sean de corto, mediano y largo plazo Ahora bien, desde Servicios Generales están trabajando constantemente con instituciones educativas Eso lo hicieron en años anteriores Este año nuevamente siguen con ese proyecto Nosotros tenemos un Consejo Educativo que está en funcionamiento Que lo integran en su gran mayoría los profesionales del área de la educación Representantes de supervisiones, ambas supervisiones, directoras Miembros de la Junta Municipal Algunos referentes de la comunidad educativa, de los padres Y bueno, todas las instituciones educativas han recibido importantes inversiones de parte de FONACIDE Y también, aparte de las construcciones, hemos priorizado la inversión en el almuerzo escolar Hoy nuestros costos de alimentación están en alrededor de 6.000 guaraníes por plato y por niño Siendo que el promedio nacional aproximadamente está entre 12.000 a 13.000 guaraníes Y en algunos lugares un poco más, ¿verdad? Por la distancia y algunas cosas Con eso hemos logrado que 800 chicos estén almorzando el año pasado y este año Y hemos aumentado la cantidad de días que se pueden dar Los recursos que vienen de FONACIDE para la alimentación son limitados No nos dan para alimentar a 800 chicos por 180 días Nosotros hemos puesto este año el mismo monto que el ministerio de FONACIDE En términos de almuerzo escolar Hicimos un gran esfuerzo desde la municipalidad De invertir de nuestros recursos propios más de 300 millones de guaraníes Para completar el almuerzo escolar que este año, si Dios quiere, vamos a llegar a los 150 días de almuerzo Es un orgullo para mí decir que el Consejo Educativo está funcionando muy bien Con los representantes del sector educativo Y que siempre hemos trabajado en una mesa de diálogo abierta, transparente, con sinceridad de propósito Porque lo único que queremos es que los chicos tengan una mejor condición en las instituciones educativas Y puedan salir con mejores herramientas para pelear en el futuro Por lugares de trabajo, por mejores oportunidades laborales Y que estén bien preparados para salir al mercado laboral Y admirable de todo punto de vista, decía Intendente Porque vemos realmente el rostro humano de esta comunidad Estuvimos en un parque infantil Un parque inclusivo, totalmente equipado ¿Verdad? Para aquellos niños con cierta discapacidad Sí, hemos optado por ese tipo de implementos Porque la capacidad diferente no debe ser una limitante para que pueda disfrutar su niñez Y pasar un buen momento con sus compañeritos o amigos que tienen Entonces la municipalidad siempre está tratando de que eso también sea parte de nuestro proceso Y que la ciudad se vaya convirtiendo en algo más inclusivo Lo importante es que avancemos todos juntos en este país Que podamos ir desarrollando acciones que sean permanentes Y que vayan marcando una política que lo desarrolle cualquier otra persona Que venga a ocupar el lugar de intendente o de cualquier otra institución Para que podamos cimentar el desarrollo Mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos Y que juntos hagamos una patria soñada Como decía Carlos Miguel Jiménez Así es, intendente, hoy se está desarrollando aquí en el tinglado municipal Una feria de empleos también con la gestión de su administración Y bueno, vemos muchos jóvenes con la esperanza de conseguir un puesto laboral Hoy esta es una de las cuarta o quinta ferias que estamos haciendo en Guarambaré Nos ofrecieron acá para la zona 20 lugares para venir a seleccionar Pero tenemos 600 personas, 600 jóvenes y adultos que hoy vienen a buscar un trabajo Es una gran carga, una pesada carga como funcionario público, como dirigente Ojalá pudiéramos darle a todos, a todos los que están acá en un lugar de trabajo Lastimosamente no podemos Pero aparte de bajonearnos un poco por ver tanta necesidad en términos de empleo Nos obliga a ser mucho más responsables y a redoblar nuestro esfuerzo Para que cada día nuestras acciones permitan que más compatriotas accedan a un trabajo digno Esta es la quinta feria de empleo que hacemos, hemos hecho con otras empresas Nos está apoyando mucho Enrique López Y siempre vamos a ir buscando y tratando de que el empleo digno permita que una familia tenga un mejor pasar cada día Así, ingeniero Y la casa de todos, decía yo al inicio de la entrevista, es la municipalidad Y por fin creo va a tener grandes cambios teniendo en cuenta que se está proyectando una infraestructura Que está avanzando y que no es ya un lujo sino ya era una necesidad Bueno, nosotros hemos crecido como distrito Hoy tenemos casi el doble de lo que teníamos en el 2006 en cuanto a habitantes En los últimos años hay una gran afluencia de gente que viene a vivir en Huarambaré Y eso también nos obliga a mejorar nuestro servicio Estamos trabajando para tener mejores oficinas Tratar de que haya diferentes servicios Está la CODENI, la Secretaría de la Mujer Está el Departamento de Empleo Y también hay oficinas de otros organismos del Estado paraguayo Que queremos que trabajen con nosotros Entonces, brindarle a la comunidad que tenga en su municipalidad Un ambiente agradable y cómodo para venir a hacer sus gestiones Entonces, esa es la idea principal Y ya estará al servicio de la comunidad en poco tiempo Yo creo que un mes más y ya vamos a estar habilitando, inaugurando esta nueva oficina Que son inversiones que son para el futuro y para el mejor servicio a la gente Así es Intendente, muchísimas gracias Y bueno, esto ya no es un lujo, era una necesidad porque los pueblos se van modernizando Y la casa de todos también tiene que adecuarse a estos nuevos tiempos Muchas gracias Intendente Muchísimas gracias a vos Un gran abrazo para la audiencia y les esperamos próximamente En Guarambaré hay varias instituciones educativas, escuelas y colegios, nivel medio y escolar básica Hoy con el equipo exterior de Más de Paraguay llegamos hasta una de las escuelas Que es la Escuela Virgen del Carmen Que este año tuvo la oportunidad de recibir reparaciones Pero al respecto nos habla el director de esta institución El licenciado José Antonio Peralz Él es director de esta institución ¿Qué tal? Muy buenos días Su saludo a Más de Paraguay Muchísimas gracias Bueno, se trata de un aporte del FONACIDE A raíz de la microplanificación que se presentó con las necesidades de la institución educativa Era la refacción completa de este bloque Que incluye como seis salas más el techo y la parte de atrás Ha sido una refacción y un mantenimiento del 100% Electricidad, vidrios, pintura, albañilería, puertas, todo Y realmente estamos muy agradecidos por este aporte Era necesario, era urgente, era importante Porque este bloque hacía como 20 años que se había comenzado a construir Y nunca había tenido mantenimiento de este nivel Director, ¿y esto qué va a traer? Bueno, esa es la pregunta importante El resultado de una adecuación, de una reparación, de un mantenimiento Que trae consigo un clima, un ambiente más agradable Que propicia y ayuda para mejorar la calidad del aprendizaje ¿De cuántos alumnos más o menos estamos hablando? Bueno, en nuestra institución educativa tenemos actualmente 656 alumnos matriculados Desde el jardín de infantes hasta el noveno grado ¿Los turnos? Turnos mañana y tarde Bueno, director, muchísimas gracias por su tiempo para las cámaras de Más de Paraguay Para un país en América Gracias a usted y muchas felicitaciones por su programa Que nunca nos perdemos en mi familia ¡Qué interesante! Un país en América Caminos, historias, revelando más Para nuestra gente Que muchos lugares de la TV Descubrirán Y todos unidos disfrutarán Su conductor Franco Ventura Con pasión relatará Un país en América Sí Paraguay es un gran país en América Idea y realización Franco Ventura En América